ministro de transporte británico tiene esperanza de dar luz verde a los viajes internacionales a partir del 17 de mayo pero aconseja que es mejor no hacer reservas anticipadas no piensen que la pandemia ha terminado advierte el asesor médico del reino unido quien asegura que levantar las restricciones antes de tiempo puede poner en peligro a personas vulnerables que todavía no están protegidas por la vacuna un oficial de la policía metropolitana detenido en conexión con la desaparición de sarah el pasado 3 de marzo en el sur de londres buckingham palace rompe el silencio y califica como preocupantes las acusaciones raciales planteadas por harry y megan y serán tratadas en privado por la familia real una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual a lo largo de su vida y se ha visto agravada con la pandemia de kobe 19 así lo denunció ayer la organización mundial de la salud mayra alejandra ortega customer services avisa de la ons explica cómo se llevará a cabo el proceso de aplicación del censo 2021 en inglaterra y